Hola a todos y bienvenidos una vez más a este su canal de filósofo internacional 2.0 ya estamos a pocos días de terminar este año 2021 y he querido traer el día de hoy las 15 fotos más impactantes de hechos acontecidos a nivel mundial en este año 2021 vámonos con la posición decimoquinta es decir la foto número 15 y tiene que ver con los trabajadores de la salud de la india esta foto fue tomada en octubre del 2021 esto fue para celebrar a manera como de sarcasmo y no para celebrar lo que es la aplicación en la india de la mil millonésima dosis de tipo de vacuna contra el vichino sin ver resultados exactos cuatro miembros del personal de enfermería del hospital remaya en bangalore posaron en octubre imitando a la diosa durga que normalmente se representa con muchos brazos donde esa diosa empuña en cada mano un tipo de herramienta ustedes saben a lo que me refiero con la palabra herramienta con la que esta diosa derrota hábilmente a sus enemigos bueno aquí encontramos la imagen donde vemos las manos llevando varias jeringuillas y colocando una de las dosis mostrando una de las dosis en las primeras manos no es la primera vez que se invoca a durga una deidad hindú importante a la que se le atribuye la lucha contra la fuerza del mal para enfrentar la situación del vichino realmente pues a pesar de las invocaciones a esa diosa y de haber utilizado muchas dosis americanas rusas bueno china y de todo los resultados no han sido los esperados es más seguimos siendo conejillo de indias para el para lo que es la la parte médica actualmente bueno vámonos con la foto número 14 titulada niños etiopía fue en julio del 2021 en julio del 2021 se mostró una foto de un grupo de niños parado bajo un árbol envueltos en una niebla en el lugar de un futuro campamento para refugiados eritreos cerca de la aldea de davat al noreste de la ciudad de gondar en etiopía el refugio viviente fue creado por las hojas y su música imaginada como un susurro me hizo acordar a los árboles de la vida un tema que ha inspirado desde los antiguos arur e urartianos para quienes el árbol representa un importante emblema religioso como también el artista vines gustav slim quien enrolla las ramas de su poético árbol de la vida en los espirales en los espirales simbólicos también como un motor espiritual que zumba hacia la eternidad en la posición décimo tercera o en la número 13 se encuentra la pintura en francia en octubre del 2021 allí vemos la foto de los bomberos franceses levantando una manta ignífuga para proteger uno de los muchos tesoros de la catedral de saint andré durante un simulacro de incendio en burdeos francia en octubre en sí en sí misma esta obra de arte la pintura fue creada por el maestro flamenco del siglo 17 jacob jordens y representa a un cristo crucificado agonizante siendo lastimado por las largas lanzas con esponjas empapadas en vinagre en una penumbra cada vez más espesa las escaleras a los costados del lienzo se alinean con el tronco de ascenso y descenso representados en la pintura y transforman la obra en una visión que no es del todo real ni imaginaria los troncos nos conectan con el pasado y la tradición de muchas obras cuyos niveles de significado se miden a lo largo de las escaleras ascendentes con esto nos vamos a la foto número 12 es el niño que en kenia 2021 foto titulada niño kenia 2021 en noviembre se conocieron los ganadores del concurso fotógrafo ambiental 2021 en la categoría de acción climática destacó la foto de un niño con una mascarilla de oxígeno conectado con un respirador cuya fuente de alimentación es una planta en una maceta que se encuentra a su lado se trata de un poderoso análisis sobre la conciencia del daño ambiental del last breath el último aliento de kevin oxígeno quien fue fotografiado en nairobi en kenia la imagen no sólo mira hacia nuestro futuro incierto sino también hacia la historia del arte con obras influyentes del pasado vámonos ahora con la imagen número 11 en la imagen número 11 vemos al buque de contenedores ever given en egipto marzo 2021 cuando un colosal buque de carga se atascó en el canal de suez de egipto en marzo en el 2021 el mundo y el tráfico marítico global se detuvieron viajando desde china a los países bajos el buque ever given llevaba 20 mil contenedores cuando se atascó cerca del extremo sur del canal el 23 de marzo la foto de una diminuta excavadora que intentaba liberar a este enorme buque inspiraron a muchos y divertidos memes que a su vez recuerdan las famosas y ridículas imágenes en miniatura algunos trataron de crear una nueva ilustración al estilo de david versus goliath vámonos ahora con la imagen número 10 en la imagen número 10 tiene que ver con la revuelta del capitolio en los eeuu en enero 2021 donde vemos a los partidarios del titán enfrentándose violentamente con la policía del capitolio el 6 de enero bueno ahí también se puede notar y lo irónico de este caso es la imagen de que en la parte de atrás donde se da este enfrentamiento está la imagen de una lucha una imagen de uno de los murales que es una escultura de alto relieve de arenisca del escultor italiano del siglo 18 enrico causiki quien representa al colonizador daniel buon envuelto en un combate cuerpo a cuerpo con un nativo americano el cuerpo encogido de otro yace bajo sus pies bien por eso se saca esta en contexto porque es justo en esta sala donde se encuentra esta escultura vámonos a la siguiente imagen la 9 del niño de indonesia 2021 un niño de 8 años mendigan las calles de depok indonesia su piel está cubierta por una mezcla tóxica de pintura metálica y de aceite de cocina que transforma su cuerpo en una especie de escultura aldi forma parte de un grupo conocido como la el manucia silver hombres de plata que recurren a este peligroso disfraz para poder atraer limosnas su imagen resplandeciente en medio de un flujo de tráfico en una calle congestionada de la ciudad es conmovedora vámonos con la número 8 el lago de serbia 2021 la foto de un grotesco glaciar de basura que obstruye el río lim cerca de la ciudad de privoj en serbia es asombrosamente sombría préstenle mucha atención la contradicción de los escombros en un paisaje prístino recuerda la inquietante visión del artista cubano tomás sánchez quien reinventó el lugar de la crucifixión de cristo fuera de jerusalén en su pintura en 1994 al sur del calvario con un paisaje de basura sin reciclar la pintura de sánchez sugiere que la salvación es un tanto un trabajo material a través del lodo mundano como un arduo viaje espiritual nos vamos a la imagen número 7 una niña en gaza mayo del 2021 en medio de la escalada más sangrienta entre conflictos entre palestinos e israelíes desde el 2014 los ataques aéreos desatados por el primero representan y generan una represalia por un cohete que fue disparado por parte de jamás y destruyeron la casa de una niña en veidjanón en gaza el 24 de mayo la imagen de la niña descalza entre escombros mirando su horizonte destrozado es desgarradora la incongruencia de un conejito de peluche en su mano que mira al mundo al revés recuerda la pintura del 2003 pintura war del artista británica paula rigo que a su vez se basa en una foto publicada por la prensa de una niña que fue tomada durante los conflictos de irak pero esta imagen de esta niña en gaza pues conmueve los corazones de más de uno vámonos con la fotografía número 6 clavadista china en enero del 2021 resulta que en enero una mujer fue fotografiada lanzándose desde un pedestal de hielo hacia un lago helado en xinjiang en la provincia de liaoning al noreste de china en la foto ella permanece para siempre suspendida la horizontalidad heroica de su cuerpo rima con el tramo mesurado del camino nevado la severidad del entorno y la incomodidad que le espera a la nadadora hacen que su caída sea tan inconcebible manifestantes escocia noviembre 2021 durante la cop 26 en noviembre pasado activistas del grupo ocean rebellion se manifestaron frente a las refinerías y a los centros petroclímicos en gran gemuts escocia los autodominados denominados los oil hits cabezas de petróleo los manifestantes utilizaron jarras o bidones de plástico para transportar gasolina como máscara mientras escupían el combustible y arrojaban dinero falso para satirizar el comportamiento de los inversores y de los políticos que según afirman actúan con demasiada lentitud en su promesa de acabar con la deforestación para el año 2030 vámonos con la foto siguiente astronautas israel 2021 un par de astronautas caminan vestidos con trajes espaciales durante una misión de entrenamiento para marte en el cráter ramón esto es en el desierto del negev en israel este sitio sirvió como retiro surrealista para seis astronautas de australia alemania israel holanda portugal y españa porque se aproxima a las condiciones que deberán enfrentar en marte las fotos no parecían retratar un sitio en nuestro propio sistema solar sino un paisaje solitario y luminoso en otro lugar metafísico como los imaginados por el artista francés y están guó vámonos con la imagen número 3 este fue bastante impactante el avión de la fuerza aérea de eeuu en el aeropuerto de cabul en agosto del 2021 cuando los talibanes entraron a la capital afgana cabul el 15 de agosto un avión de la fuerza aérea de eeuu con destino a catar se convirtió en la última esperanza de evacuación de la ciudad para muchos afganos cientos de personas desesperadas en el avión c-17 glow master 3 se encuentran entre la más dramática captura de este año qué opinan ustedes de esa aglomeración vámonos a la foto número 2 la escultura italia 2021 un ingenioso tuit que busca encontrar irónicamente el origen de la prueba de flujo lateral se volvió viral en las redes sociales en el mes de noviembre la aplicación muestra un grupo de esculturas de la villa de tiberio en esperlonga italia del siglo primero donde se retrata el cegamento del ciclope polifemo según la leyenda ulises finalmente logra controlar a polifemo que se había comido a varias parejas del séquito del héroe épico con vino sin diluir antes de perforar su único ojo con una lanza afilada cualquiera que se haya autoadministrado la prueba de flujo lateral o accidentalmente sondió un poco más profundo de lo que requería puede sentir que polifemo tuvo mejor suerte o eso es lo que quiso decir con esta propagación del tweet y nos vamos con la que ocupa el lugar número 1 según la bbc la número 1 es también del discurso de la cop 26 en tabalú en noviembre del 2021 en su discurso en conferencia de las naciones unidas sobre el cambio climático en glasgow simón coffee ministro de relaciones exteriores de tabalú una nación isleña del pacífico vestido de traje frente a un atril se sumergió en medio del mar para demostrar cómo el aumento del nivel de los océanos y la acelerada la crisis climática están amenazando a su país la frase que dijo si fueron las siguientes no nos quedaremos de brazos cruzados mientras el agua sube a nuestro alrededor esta impactante imagen y sus palabras me hicieron recordar la historia de comunidades amenazadas por las olas del aterrador cuadro de llana salín the bridge of the stein anthony dacre en amsterdam en la brecha del dique de san antonio bueno preparándonos para lo que es toda la crisis climática de verdad que esta foto llama mucho la atención qué opinan ustedes cuál te llamó la atención de todas las 15 cuál fue la que más te gustó y por qué me gustaría conocer eso déjame tu opinión acá de comentarios como siempre un abrazo rompe costillas si no te has suscrito acá suscríbete se te quiere mucho bendiciones para ti y para todos los tuyos gracias